¡Suscríbete al canal! Se hicieron presentes en el balance anual de la alcaldesa Pero la agenda de la Edil no se ha remitido a pasar revista de los compromisos que ha cumplido Durante la última semana, la alcaldesa ha realizado un arduo trabajo en terreno para dar a luz verde a algunos de los proyectos anunciados en la presente cuenta pública Ha sido el caso de la instalación de la primera piedra del Centro de Salud Valdivieso y la planificación de la Agenda 2015 de la Oficina para la Integración de Personas con Discapacidad El auditorio de la Casa Consistorial se llenó de asistentes en pocos minutos para escuchar la presentación de la alcaldesa Entre aplausos y ovaciones, la alcaldesa subió al escenario para hacer revista de las iniciativas impulsadas en el último año Vamos a dar comienzo a la sesión extraordinaria número 7 del presente año Salud, educación, infraestructura, medio ambiente, mayores espacios públicos, integración social y colectividad urbana Siendo estos los principales lineamientos estratégicos de la Municipalidad de Antofagasta Un eje de nuestra red de atención primaria de salud es el fortalecimiento del modelo de atención familiar integral con un enfoque comunitario y con un trato digno a nuestros usuarios Desde julio del 2014 se comenzó con la remodelación y ampliación de los CESFAM Juan Pablo II lo que permitirá aumentar su cobertura a 30.000 usuarios y entregará una mejor atención Otro de los grandes y ansiados proyectos de infraestructura de los vecinos del sector norte de la ciudad es la construcción del centro de salud familiar María Cristina Rojas que beneficiará a 30.000 vecinos del sector norte de la ciudad Realizamos el proceso de licitación que nos permitió, tras un largo trabajo desarrollado por los profesionales de las MDS colocar este martes recién pasado la primera piedra para la construcción del anhelado CESFAM Valdivieso ubicado en la calle Cerro Pedregal con Juan Bolívar Este recinto tiene una inversión cercana a los 5.000 millones de pesos que fueron postulados a los fondos regionales que materializaron los primeros pasos que luego darían como resultado la adjudicación y contrato para la construcción del primer relleno sanitario de la ciudad Esta necesidad ha sido evidente por muchos años Diversas gestiones se realizaron entre el municipio y el gobierno regional desde el año 2009 pero es la actual administración municipal la que ha tenido la enorme responsabilidad de darle cuerpo y sustento técnico y legal Según los tiempos administrativos, la empresa adjudicataria debes estar en condiciones de entregar el relleno sanitario de la comuna en el segundo semestre del 2016 Este proyecto es por nosotros mismos, los ciudadanos Hablaba recién de ganar espacios públicos para la comunidad y me atrevo a decir que además de generar nuevos espacios públicos hemos dado vida y activación social a estos El año 2014 fue un año de los cumplimientos Desde la capilla militar hasta la cancha de los seres Hoy, gracias al financiamiento municipal del orden de los 160 millones de pesos estamos recuperando un espacio que diariamente acoge una serie de actividades al aire libre y que estaba en completo abandono desde la década de los 80 En lo que llevamos de mandato, estamos desarrollando un modelo de gestión que se traduzca en el mejor aprovechamiento de nuestro literario En 2014, proseguimos las gestiones de un proyecto de remodelación y reconfiguración del borde costero que abarca el sector balneario, las almejas y parque croacia mediante concesiones que otorguen una reactivación turística a los sectores intervenidos generando así áreas de crecimiento familiar y de entretenimiento Ejecutar áreas verdes equipadas con mobiliario y juegos infantiles de primer nivel Otro de los ejes fundamentales de esta administración es la mejora de la conectividad en el casco central y disminuir la accidentabilidad de peatones Por tal motivo, dimos prioridad a la ejecución de la quinta etapa de la reposición de las aceras La conservación y mejoramiento del bordejón central y ciclovía costanera norte Construcción del cuartel de bomberos y áreas verdes en la población Arturo Pérez Campo Habilitación del parque Gran Avenida y la reposición de aceras en el barrio tradicional El proyecto Paseo Mata nos permitirá recuperar una parte vital del centro de la ciudad para entregar seguridad y ambiente familiar La formación educacional no consiste solo en la entrega del conocimiento en espacios donde nuestros niños puedan desarrollar sus habilidades sociales en un ambiente adecuado donde confluya la vida sana, la práctica deportiva, el fortalecimiento, el compañerismo y el trabajo en equipo Esta administración marcó un hito muy importante en el año 2014 al conformar el primer Consejo Comunal de Organizaciones de la Sociedad Civil o más conocido como COSOC Este órgano asesor tiene la gran misión de asegurar la participación de la comunidad en el progreso económico, social y cultural de la comunidad cumpliendo con lo dispuesto en la Ley 20.500 de la participación ciudadana en la gestión pública La cuenta pública 2014 tuvo una muy buena acogida por los asistentes quienes destacaron la gestión de la autoridad Creo que hay éxitos que hay que valorar, yo creo que básicamente la gestión en salud la construcción de nuevos establecimientos, el mostramiento de la red se valoran los anuncios que se hacen Creo que es importante siempre tener sueños, proyectos que están pendientes hace años y que ahora sí que parece que se van a empezar a ejecutar y creo que eso también es valioso porque a cuenta de la capacidad de seguir pensando que las cosas pueden mejorar seguir mirando de una manera distinta los progresos y los nuevos desafíos de la sociedad Bueno, en estos momentos hemos terminado de escuchar una contundente cuenta pública respecto a la gestión municipal 2014 donde obviamente, por lo menos con respecto a la Dirección de Desarrollo Comunitario tuvimos una gran participación todos nuestros funcionarios muy comprometidos con el accionario y sobre todo de cara a la ciudadanía Estamos contentos también con las obras de infraestructura que van a poder sobre todo recuperar espacios públicos y darle obviamente a cada familia tofagastina la posibilidad de la recreación, la cultura y el deporte Y creo que la gestión de la alcaldesa es la suma de todo un trabajo en equipo tanto los funcionarios como los concejales y creo que también depende no solamente de ellos sino que también nosotros los ciudadanos Los cuatro lineamientos estratégicos del Plan de Desarrollo Comunitario 2013-2022 son hacer de la comuna una ciudad más comunicada y más integrada más cultural y participativa con crecimiento sustentable con capital humano y con educación y salud de excelencia El gran día para los vecinos de la Villa Valdivieso ha llegado El anhelo de acercar la red de salud a unas 30.000 personas del sector norte se vio más próximo con la colocación de la primera piedra del nuevo Centro de Salud Familiar Valdivieso Quiero darle la bienvenida a ustedes y para nosotros es muy importante que estén aquí presentes con nosotros porque de verdad que ha sido un proyecto de mucha importancia el que estamos hoy día aquí dando a conocer Hace 20 años que no se construía un CESFAM en la ciudad y con este nuevo recinto la calidad de vida de los vecinos del sector norte mejorará de forma rotunda Feliz por la noticia ya habíamos sabido antes de este proyecto pero como pasó tanto tiempo ya estábamos un poco desanimadas pero ahora feliz, orgullosa, muy contenta por lo que se viene y sobre todo porque como dijo la caldeza este era un lugar donde habían focos de delincuencia la caldeza, basura, muchas cosas y por fin vamos a tener algo bonito además ella nos ofreció áreas verdes que sí nuestros niños necesitan y que es muy importante la alcaldesa para mí es una ídola es una persona que anda en terreno a perra con nosotros cuidar el CESFAM, cuidar el sector para que los malulitos no tengan donde ir porque sabe que teníamos tantos problemas con los basurales, los drogadictos entonces ahora, pucha, que vaya a hacerse este proyecto en realidad más que contenta y gracias a las gestiones de la señora alcaldesa que muchos la han criticado pero ella ha hecho muchas cosas muchas cosas buenas por lo antofagasta Los vecinos del sector asistieron a la actividad para presenciar este hito en la salud municipal del sector norte y sus palabras de agradecimiento no se hicieron esperar El CESFAM Valdivieso es un edificio de aproximadamente 3.300 metros cuadrados en un terreno de media hectárea aproximadamente va a beneficiar a más de 30.000 usuarios y se conforma por tres sectores destinados al área clínica cada uno va a estar conformado prácticamente por siete box multipropósitos dos box dental cada uno y uno ginecológico además de un SAPU que es la unidad de emergencia, cierto y áreas comunes Nuestro compromiso como municipalidad es entregar la mejor calidad de vida a nuestros vecinos y por supuesto que lo más básico la salud de nuestra prioridad Hoy en día junto con nuestros vecinos entregamos una tremenda noticia al sector norte de la ciudad ya que por más de 20 años los vecinos de este sector y particularmente toda la comuna era necesario tener un nuevo CESFAM y lo vamos a construir aquí en el sector de la población Valdivieso un nuevo CESFAM de última tecnología más de 4.000 millones de pesos y 4.300 metros cuadrados que se va a invertir en este lindo lugar y en agosto del próximo año vamos a inaugurar junto con nuestras hermosas vecinas este CESFAM tan anhelado por el sector norte de nuestra ciudad y estoy seguro que de aquí en adelante van a ser nuevos comienzos y que sea uno de los tantos proyectos que tiene la alcaldesa Muchas gracias Muchas gracias Son 4.000 millones de pesos provenientes del FNDR los que serán destinados a este proyecto y contará con zonas de atención clínica de 7 box multipropósito cada una dos box dentales y un box ginecológico La labor social del municipio ha sido siempre una prioridad es por eso que, dándose por acabado el primer trimestre del año La alcaldesa Karen Rojo participó del lanzamiento de Antofagasta Inclusiva La oficina para la integración de personas con discapacidad es la que una vez más libera esta campaña Yo creo que va a depender de nosotros que seamos capaces de producir el efecto porque Antofagasta lo necesita pero cuando la gente se le indica, se le enseña yo creo que la gente es partícipe y se siente motivada Otra de las actividades que está promoviendo la oficina hay actividades muy lúdicas bastante entretenidas se viene la olimpia con discapacidad para personas con discapacidad se viene la corrida como nosotros también trabajamos con otras organizaciones más de la sociedad civil generamos estos nexos con la oficina invitamos también, por ejemplo, a seminarios actividades deportivas Durante estos dos años de administración nos hemos caracterizado por hacer un gran énfasis en la ciudad de Antofagasta para hacer de esta una ciudad mucho más inclusiva a través de la oficina de la discapacidad hemos desarrollado diferentes hitos en nuestra ciudad para poder sensibilizar a nuestros vecinos Hoy día mostramos diferentes hitos que son de real importancia para nuestra comunidad como es el tema del transporte público las capacitaciones, las intervenciones en colegios y escuelas municipales Hoy día finalmente este plan de trabajo lo llevamos trabajando cerca de un año donde finalmente queremos lograr que nuestra Antofagasta sea diferente una Antofagasta más amigable con las personas con discapacidad La tradicional corrida por la inclusión Yo corro sin límites son conocidas como las olimpiadas para personas con discapacidad su objetivo es fomentar el deporte y la sana competencia entre clubes deportivos agrupaciones, escuelas y usuarios con algún tipo de discapacidad Más de 530 millones de pesos adeudan cerca de 4.000 contribuyentes de Antofagasta por concepto de patentes comerciales impagas correspondientes al primer semestre del año El pasado 31 de enero concluyó el período de pago de esta tributación plazo tras el cual la Tesorería Municipal emitió un informe en el que se detallan los contribuyentes que se encuentran morosos cifra que corresponde a 3.954 patentes Ya está todo listo y apostado para que las delegaciones de Uruguay, Paraguay y Jamaica pisen el reciente sembrado césped del Estadio Regional Calvo y Bascuñán en esta Copa América 2015 Las escuadras del Grupo B tendrán como sede principal el Coliseo de la Perla del Norte en la fase de grupos El primer encuentro será el 13 de junio a las 16 horas donde se enfrentará Uruguay con Jamaica Tres días más tarde será la escuadra guaraní la que enfrentará a Jamaica a las 18 horas ¿Ya fuiste por tu entrada? Infórmate por la venta de tickets y horarios en www.ca2015.com Slash.es Sé parte tú también de esta fiesta deportiva La sede antofagasta de la Copa América 2015 La sede de la cancha principal de entrenamiento y del complejo deportivo Juan López Respecto a las obras civiles en los camarines ya se trabaja en la obra fina las torres de iluminación ya están instaladas y pronto finalizará la ubicación del cierre perimetral y la habilitación del acceso vehicular hacia estas canchas ¡Gracias!